Pues puede ser, puede ser. Si de por sí es un puesto en el que la soledad es una de las cosas que más llama la atención y más se produce, pues al final quizás teniendo la condición de no tener equipo, pues quizás sea un poco doblemente soledad la que sentimos. Al final es cierto que cualquier jugador que no tenga equipo se puede sentir solo, puede sentir que no tiene a nadie al lado, que quizás entrena y no ve esa recompensa y en el caso del portero, pues igual esa soledad de la que hablas, pues también se lleva a mayor rango. No competir para un portero es jodido, es perder muchísimo. Lógicamente, mira, ahora que hemos venido aquí, llevamos un mes, mes y medio sin caer prácticamente al suelo, pues vienes y te parece todo nuevo, te cuesta todo muchísimo. Pues imagínate si no has tenido la oportunidad de competir. Los partidos está claro que son cosas diferentes a entrenamiento, tú puedes estar bien preparado para entrenar, pero si no compites, pues luego a la hora de disputar partidos el domingo, pues todo cambia. Al final en la competición se pueden más o menos dar cosas del entrenamiento, pero nunca es lo mismo y ya te digo, un año sin competir se hace muy duro y cuesta, cuesta volver a coger ese ritmo, esa confianza en partidos.